hola amigos mi nombre es fernando y este mi canal en un retro en el vídeo hoy vamos a probar un emulador de playstation 1 que viene apareciendo en el retro arch como opcional para elegir y para bajar como core que es el swan station que vamos a cargarlo para mostrarle cómo es es este que está acá son y playstation swan station que por lo poco que pude averiguar no hay mucha información de este emulador vendría a ser un folk o sea un derivado del dac station este swan o swan station como se pronuncia no sé cómo se pronuncia vendría a ser un derivado del otro no sé que le cambia por no consigo información en que en que mejora pero por lo que vi es muy compatible está muy orientado a la compatibilidad y acepta cualquier tipo de imagen ripeada de los cd originales de sony o sea en formato iso bin qe todos 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 hasta los comprimidos a los formatos comprimidos todos acepta y por lo que también ley está orientado a ser compatible con todos los juegos no tanto la fidelidad de la de la emulación en cuanto a los chips no sé eso es lo que abrigo yo así que vamos a pegar una probada yo hace rato que lo veo viendo como opcional y dije bueno vamos a probarlo y vamos a hacer un un vídeo lo que sí les anticipo que es muy rápido bueno vamos a elegir un juego yo ya le cargue acá unos juegos para probar no muchos porque tengo los tengo repartidos por todos los rígidos y tengo 15 mil rígidos porque reparo máquinas y siempre compro algún rígido para cargar iso si no la nunca me tomó el laburo de ponerlas todas en un mismo disco rígido entonces están esparcidas por todos los vídeos a que bueno este juego vamos a empezar probándolo con el colin marrae pero antes de empezar vamos a iniciar bueno como les dije vamos a probar el colin marrae pero antes con f1 cuando arranca el juego para los que no saben porque hay veces que me preguntan como te metiste en opciones del emulador bueno una vez que uno elige el juego y arranca apretamos f1 y no sale esto y nos vamos a opciones del núcleo que es esto de acá y le voy a mostrar cómo lo deje seteado después un montón de pruebas para que me ande a full velocidad con buena calidad gráfica lo metemos acá en opciones de en el seteo de consolas consola en setting región no detecte no no puse nada auto detectar la bios tampoco elegí nada deje esa si cambia acá en boteo rápido fast boot lo puse que sí después acá no toque más nada volvemos para atrás para ir para atrás es con backspace en el teclado de la tecla que está arriba de enter y en el mouse en el mouse en el joystick es con redondel bueno y en seteos mejorados acá puse en gpu render o sea que que driver usa el emulador para dibujar la pantalla le puse hardware vulcan porque vulcan como se lo dije mil veces es más rápido para gráficos bueno acá en resolución interna lo puse por 4 multiplicado por 4 la resolución de la consola playstation 1 original y también escala en esa en esa resolución bueno acá le puse que si en use software render por redbacks porque según lo que dice abajo en algunos sistemas resulta una gran subida de performance bueno abajo en multi sampler anti aliasing le puse por 2 true colors render render in perdón esto es que sean los más colores que la consola original no me acuerdo ahora cómo era la cosa pero con esto te dan se ve mejor en los los juegos porque tienen más colores en pantalla después lo demás no toque más nada no mejoré el aspecto radio lo deje el aspecto de la pantalla lo deje original en filtrado de textura le puse bilinear y después de acá abajo si activen a la corrección de geometría le puse este que si a cool en corrección que si a textura en corrección que si después no toque más nada todo como está acá en display setting no puse nada deje todo como estaba y en por setting tampoco y en avanzadas tampoco todo como está bueno vamos a volver al juego para volver al juego es f1 y vamos a ver qué tal funciona el calling marrae ya por lo que veo las letras se ven muy bien y esto le cuesta mucho a los emuladores que las letras en 2d se vean nítidas y sin dientes de sierra acá el vídeo de presentación también se ve fenómeno vamos a sentirlo y vamos a ir directamente al juego a ver cómo cómo funciona con este swan station tiene que funcionar bien porque el dac station que es en que está basado este emulador con algunas que otras problemillas funciona muy bien así que éste debe tiene que ser igual vamos a elegir el focus finlandia el circuito clásico que todos jugamos en este juego juego difícil vamos a ver el auto se ve muy bien eh muy bien se ve el auto vamos a proceder juego difícil este más orientado a la simulación que a un juego tipo arcade así de fichines esto se ve muy bien muy bien muy bien a ver la velocidad 60 fps los árboles se ven fantástico el fondo el degradé del cielo se ve fantástico las montañas en el fondo se ven un poco o ese montañas en minecraft curva puta esta eh bueno como les decía este es un juego que si uno le deja de jugar por un par de semanas ya cuando lo agarra es tan difícil y cuando lo agarra de nuevo al menos lo que me pasa a mi le cuesta mejorar los tiempos yo cuando lo dejo jugar por un tiempo lo vuelvo a jugar empiezo a cometer equivocaciones estúpidas como mi vida igual uy estoy yendo medio lento ahi estaba haciendo unos problemas gráficos ah no 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 son problemas gráficos son las piedras que esta alargando el auto uy que finito que le hice a ese árbol a ver aca plena si a plena ah esta lloviendo tambien a ver el tiempo vamos recupero un poquito esta curva es muy puta porque el auto te colea y se te va contra los arboles por ahora lo llevamos intacto al auto este foco andaba eh uy ahi va a ver el tiempo le hice lenta esa etapa perdido segundo uy se me fue contra el árbol ven esto es la falta de practica me quedo chueco re contra chueco me quedo encima se largo la lluvia uy si no fueron se me dio la mierda bueno mal no estoy bueno pero en algunas cosas se ve fantástico como el coche el piso el pasto la tierra los arboles pero esas montañas de fondo son medio chongas se ven medio mal pero no pierde velocidad vieron que les dije al principio que es un emulador rápido a pesar que esta en 4x la resolución de pantalla no pierde velocidad se ve muy bien así que este habría que probarlo en el celular lógicamente en el mio a resolución nativa ¿no? porque no no ponerlo tan alto como acá perfecto perfecto me entusiasmo me encanta bien de juego ahora la reiteración si también estaba enterito ahí el auto se ve muy bien bueno vamos a probar otro juego bueno y ahora un juego uno de mis favoritos de todos los tiempos que es muy difícil que funcione en los emuladores no se por qué acá funciona funciona bastante bien pero en otros emuladores se queda o acá o se queda encargando ahora van a ver va a ver acá pero este lo carga pero antes de cargar el juego vamos a mostrarle les quiero mostrar acá apretando F1 vamos a opciones del núcleo vamos a console setting no acá en eh setting de setting en múltiple anti aliasing le puse que no y acá en filtrar la textura le puse xbr por qué porque como lo tenía seteado antes que se veía muy bien en coli marrae en este se ve para el orto y distorsiona la imagen no sabría decirles por qué pero con esta seteo se ve fantástico si vamos con el juego apretando F1 DOOM esta la presentación del DOOM para playstation 1 bueno el genial juego de hoy de software bueno este juego lo cambio todo acá tiembla un poquito la imagen no debería yo me acuerdo que cuando trabajaba de técnico de videojuegos de arcade uy se ve muy bien se ve muy bien cuando trabajaba de técnico de arcade se dispara con el triángulo eh me había armado una 486 nueva una PC 486 DX4 miren lo que le estoy diciendo una DX4 de 100 MHz y me había comprado una Trident una placa de video Trident y tenía 4 MHz de RAM miren lo que le estoy diciendo con una placa de sonido Sound Blaster para jugar este juego porque con la 386 que tenía no lo movía y cuando con la 386 lo empecé a jugar dije murieron los arcades murieron los fichinis a ver acá con que se abre con redondel y no me equivoqué porque este juego hizo que la gente jugara a estos pseudo juegos 3D en su casa y ya no tenía ganas de ir a los videojuegos y a medida que la gente se empezó a comprar computadoras chau murieron aparte que las placas de los videojuegos se estaban poniendo muy caras venían con procesadores caros y bueno y así se murió por lo menos en Argentina el mundo arcade matamos al monstruo ese ahora ven que la mejora de imágenes que música tétrica las mejoras de imágenes que le hacemos al emulador con aumentar la resolución por 4 veces no no mejora estos juegos en 2D aunque este pareciera que es en 3D en realidad es en 2D usan una técnica de programación bastante bastante buena y les dio unos resultados geniales geniales bueno pero la cuestión era probarlo no tanto la jugabilidad vamos a pasar uy la onda expansiva lo corrió el monstruo vamos a pasar directamente a la pantalla que sigue cambia los colores no? no? del juego de PC acá timblan las letras y a ver el segundo nivel se ve bien pero hay algo de los colores que es distinto al Doom de la PC en sí en sí el juego es una muy buena adaptación me da la impresión de que los los soldados contrarios los enemigos caminan un poco más despacio vamos a ver vamos a ir por acá esa puerta hay que tener la tarjeta para abrirla es más lindo este juego jugarlo a la PC pero con joystick no está nada mal esto estaba en el Doom original abierto así ven como que es distinto el colorido yo este en la Playstation original no lo tuve uy que boludo bueno se ve genial eh o sea lo emula bien como para para jugar un rato no tiene defectos gráficos que escopetazo se comió ese hay uno ahí que inteligente que fueron los tipos que hicieron en este juego agarraron un 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 compacto que tenía samples de de audio y trabajaron con esos samples aumentando la velocidad disminuyendo la velocidad cambiando la frecuencia de muestreo e inventaron todos los ruidos de este juego fueron unos genios estos tipos se merecieron cada dólar que ganaron con este juego además está decidido hicieron recontra millonarios pero bueno basta de palabrerío y vamos a cambiar de juego bueno y ahora el X-Men Mutant Academy 2 que es un juego de lucha en 3D que se lo tenía en la Playstation pero no me arrancaba porque era una muy mala copia esas copias chinas que se vendían en Buenos Aires por los 90 muy bien hechas las hidrafeadas todo pero algunas eran de una calidad de CD muy mala un estampado muy malo y no agarraban bien con la consola se ve fantástico bueno vamos a modo arcade si señor vamos a elegir a Wolverine esta me da la impresión que está ripiado el audio que bien se ve che el colorido es fantástico fantástico buenos dibujos bestia no se ve tan como los dibujitos pero que pardo se ve fantástico bueno y acá bajó la velocidad un montón eh ahhh esperense 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 esto es porque ahora está habilitado ese filtrado demoníaco como es el XBR que consume un montón me voy a estar comiendo todo el CPU a ver ahora ahí cambió ahora si se ve fantástico ah está activa la velocidad fantástica muchos que que les hablo de este juego ni lo conocían porque fue a su vez fue poco conocido este juego no 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 tuvo la popularidad que tuvo el Tekken el Street Fighter el Monster el Dead or Art Life bestia es una bestia ahí bestia que hago el paso mortal tremendo vamos que pardo hijo de puta me encajó de entrada no es no le tengo los movimientos especiales ni nada para tiro yo juego a lo Tarzan eh tomada bestia se está cagando a palo tomá y me la puso otra vez que desgracia viejo fantástica la emulación eh un ROM más esta es la versión PAL 50 FPS por segundo no termina de decir fight o empezar el combate y ya el tipo te pone una trompada es muy bestia que hijo de puta uy ahí lo agarré en el aire vamos que pardo pero pero que lo parió ya me ganó otra vez vamos ahí 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 dale dale sin respirar y me cago muy difícil viejo último round no no ya enganché con que se defiende va más o menos si que buena esa lo hice con L2 a ver si me sale de nuevo tomada muy buena saca energías eh claro bestia es muy rápido y responde muy rápido y responde muy rápido quiero ganar aunque sea un round dale dejate pegar a la concha de tu hermana estos juegos son de los que te rompen los dedos y no me volvió a cagar bueno este combate está terminado vamos a cambiar de juego bueno y ahora como siempre como en todos mis videos tiene que haber uno de trenes y siempre de Taito que es el único que hacía juego de trenes el Densa de Go 2 si que no me olvido que hay que confirmar con redondela en los juegos japoneses vamos a elegir este trencito muy lindo y vamos a ver como se ve hasta ahora fantástico a ver la cinemática del tren uuuu que bien se ve miren lo bien que se ve el tren fantástico increíble sacamos el freno con X esperamos la señal a ver y cerramos las puertas se cierra en automática y empieza con cruz para abajo lo aceleramos ahí se va otro tren se ve muy bien muy bien hay uno que otro defectito la vía que no se muestra bien derecha las vías de los costados por ahí se ve un poquito de diente de sierra pero fantástico tocamos una bocinita uh estamos yendo a 80 vamos a bajar la velocidad subiendo pasando para arriba con la cruz frenamos un poquito con un cuadrado creo que acá había que ir a 50 vamos a bajar la 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 50 que bueno este puente eh ven ahí las vías hay como un defectito la ciudad de fondo los edificios del fondo se ven muy bien no se ven cuadrados bueno nos vemos otra vez con este tren genial los puentes todo el juego una belleza vamos a subir un poquito la velocidad igual ya estamos llegando a la estación faltan 500 metros tomamos una bocina la bocina se toca con redondel 75 pero no nos entusiasmemos porque como falta poco para la estación podemos llegar muy rápido bueno vamos empezando a fregar el tren más velocidad más freno porque nos vamos a pasar bueno dejamos en 20 que bueno los carteles se ven muy bien uh estamos yendo re lento eso ruguito es mala señal y lo vamos a ir frenando y se frenó dos metros más tarde con 15 segundos de demora a ver la reiteración se ve espectacular que bien se ve el tren bueno frené bien pero llegué tarde mala mía bueno próxima estación Verazateguin arrancamos el freno cierro las puertas me recuerda y ahí arrancamos máxima 60 y allá hay un tren re loco ahí arriba del puente muy bien se ve muy bien muy bien fantástico igual a mí a mí me gusta ver los juegos digamos alargados como el formato de mi tele el formato de mi tele es 16 por 9 pero yo lo quise dejar en formato original ahora para hacer la prueba para ver cómo se comporta con el formato original estamos muy mal estamos muy mal de velocidad muy mal no nos llegamos no nos llegamos ni a pagar ni a pagar esta es la estación y no vamos frenar de golpe y nos llegamos pero bueno para la prueba me dijo anda la conche para la prueba funcionó muy bien vamos a probar otro juego y ahora uno de mis favoritos si no sé si es el favorito de los shooting apps que tengo no sé tendría que jugar otra vez a los que me gustan y decidir un juego de Seibu Kaihatsu el Raiden esta vez el Raiden Project vamos a cargar con redondel ready to wave war colonel será coronel bueno formato original no sé si habrán usado emulador para mí que no se ve muy bien muy bien juego netamente uy tiene la bomba otra bomba se dispara con cuadrado les decía juego netamente 2D y se ve fantástico vamos a agarrar con mi disparo este juego es muy completo la música los escenarios los disparos los misiles los enemigos la dificultad está muy bien hecho son esos juegos que son perfectos para mí eh ustedes saben que en gusto no hay nada escrito y es difícil no es nada fácil pero es llevadero jugando 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 pasa el rato los diseños de la nave también están excelentes estos tanques son re jodidos tanto la versión arcade como la versión hasta la versión del sea genesis un juegazo hizo que es una adaptación que la sacaron así nomás rápida con un gráfico más o menos pero sigue siendo un excelente juego bombita para reflejar la situación y la verdad que bárbaro tanque por toda la no se mueve nunca no hay momentos de baja de velocidad no hay problemas uy voy a detectar y agarrar esa bomba no hay para que tiro para agarrar una bomba les decía no hay problemas gráficos no hay bajones de velocidad todo en paz y en armonía uy no tener disparo bueno acá se paga eh vamos un disparo bueno ahí está no es tan bueno este pero hace más daño bueno sale el primero el primero de los que ya no tenemos más bomba me cagamos uy encima son dos y me la ponía eh con bombita martina ahí un poco de daño el daño me la hicieron a mi que mal bueno se ve se escucha muy bien lo emula perfecto vamos a probar otro juego bueno y ahora otro que es difícil de emular que pocos emuladores lo emulan bien en la parte gráfica quiero decir ¿no? como es el Dark Force el Star Wars Dark Force un juego de disparos en tres dimensiones que está bárbaro por ahora venimos bien los gráficos los dibujos los dibujos todo bien y este en PC en computadora también fue uno de los de los que más me gustó no y lo hace también para el orto seguramente modificando algo modificando algo de las opciones aseguraremos que funcione mejor pero la onda es que funcione de una bien una lástima ¿por qué será que a este este juego les cuesta emularlo? o acá hay un arma potente si no lo conocen pueden lo que es un espectáculo pero ahora vamos a cambiar de juego bueno y ahora me picó el bicho a ver qué tal funciona otro juego de disparos en tercera persona como es el Alien Trilogy a ver a ver no este sonido que no salga porque me lo van a me va a cagar el el video por el tema del copyright está muy inquisquilloso youtube con ese tema ustedes saben yo hace en el 2009 creé un blog de de youtube de videojuegos como este que están viendo y en esa época los hijos de mil de los que hacen los juegos se pasaban denunciando los blogs de juegos porque infligían el copyright no se podía jugar y grabar a los juegos de ellos después se dieron cuenta que uno les hace propaganda en definitiva que los promociona pero al principio no era así este se ve fantástico vamos a abrir la puerta con redondel que bien se ve empezaron a vender a venir los los aliens se ve fantástico también está muy bueno este juego lo recomiendo mucho en la calle uy, había otro ahí ¿no? ahí en el radar nos indica que de este lado ¿se podría destruir esto? no bueno, en el radar indicaba que de ese lado había un alien vamos a entrar acá acá no se puede entrar porque hay que entrar acá primero no, como era el tema, que no me acuerdo abrir esto abrir la concha de tu madre bueno, vamos a abrir acá hay bichos acá si, hay bichos esto era para abrir también, si me pica la garganta porque me acabo de mandar una volvés que soy de mandarme esas cosas resulta que había dejado una taza esta mañana una taza que la lavé, la lavé, la lavé y tenía sarro dije, le iba a sacar el sarro con lavandina los argentinos le hicimos lavandina a la lejía al hipoclorito de sodio y les puse un poco de agua a la taza con unas gotitas de lejía de lavandina para que afloje el sarro y cuando vine de trabajar agarré la taza y me la mandé así de una vi que tenía agua y pensé que que era agua normal y me tomé el agua con la lavandina y me pica la garganta está un poquito pero es poquito, no pasa nada y aparte no es la primera vez que lo hago cuando era chico tomé el pico de una lavandina pero tampoco pasó nada me quemó pero no pasó nada bueno, yo no sé, ¿qué estoy haciendo? estoy volviendo al principio mirá los escalones fantástico uy, pisé, la línea hizo me hizo mal che, esto era acá y acá qué boludo no, acá no ¿a dónde era que tenía que ir? qué bien que se ven las paredes qué bien se ve todo, hijo este juego no es fragura ahí está, la concha de su madre hay un alien ahí se fue como mi perro Chicho morí acá hay ruido de bicho atrás mío tengo un bicho me olvido de radar uy, un alien de verdad horrible y lo pisé qué pelotudo hay otro alien atrás mío vení toma la concha de tu madre este día uno me escribió qué mal hablado que sos los chicos te escuchan y yo no tengo el canal habilitado para niños yo lo configure para adultos y cada vez que subo un video como este pongo en la configuración que no es un video para niños así que yo hablo como hablo yo soy auténtico así hablo en mi vida diaria y no voy a cambiar por hacer video de YouTube dónde te fuiste hijo de puta ven acá ven acá bueno, anda perfecto esto siguen bastos son muy rápidos me va a matar me va a matar me va a matar y no muere más el hijo de mi puta y me mató qué hijo de puta le hizo el toque de la muerte fantástico lo emula lo emula fantástico así de una perdimos la vida y chau se acabó hay que empezar de nuevo eso es lo malo de este juego bueno vamos a cambiar de juego y ahora otro juego que es difícil de emular para los emuladores o sea mejor dicho es difícil de hacerlo funcionar bien para los emuladores requiere mucho fuerza de cómputo quizá sea por los gráficos o por el mismo código de programación no lo sé como dijo acá el amigo Bloody Roar 2 The New Bleed y Yugo Tung Gina Makuriu Long Jenny Ususima Uriku y Alice vamos al clásico Yugo 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 una pelea de Yugos que comenzará o se titará uy qué bien se ve fantástico y me voy a transformar de una vamos a perder tiempo se ve fantástico sonido muy bien 60 FPS ninguna historia lo que es la API Vulcan funciona muy rápido la textura la corrección de las líneas bien ahora me queda la duda si es el Duck Station que que metió tanto código tanta corrección o es el folk este Swan Station toma no me acuerdo si fue negro tenía textura en el original y este logo ganó de punta a punta a ver la Jenny que tenía las tetas al aire la Jenny y esas patillas esta es la hija de Sandra muy bien también este escenario se transformé de una se saltó al pedo y ella se transformó en un cílaga y la destransformé se transformó sola le gané así nomás uy que le encaja un mordiscón en un pecho no me dolió un abrazo esa patada tremenda no me dolió 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 se transformó hace un golpe de pecho mortal eso y Hugo está pero feliz de la vida a pesar que no está tan perfecto el moldeado del personaje no sé por qué les cuesta a los anuladores moverlo bien este juego acá no perdió velocidad es una versión NTCC va a 60 FPS lo más bien y ahora con Yuriko Every Go transformación vale también me transformó esta ya tiene más dificultad esta es más rápida me cago a palo las patitas las chicas a ver Yuriko vamos dale patada voladora patada ascendente y descendente se me cago la transformación a ella también abrazo toma fantástico muy bien vamos a hacer el último round ahí hubo un cambio de velocidad pero en un Core i3 con una 7.30 y mirá vos va fantástico mira los brazos medio largos esta chica y nuestro amigo quedó ahí con una sombra muy mal dibujada bueno vamos a cambiar de juego bueno y el siguiente juego es un juego de Taito uno de mis favoritos de manejo en la Playstation 1 el Side by Side como dice acá el amigo el Side by Side Special 2000 vamos a poner modo arcade hoy me olvido que no los juegos japoneses es con círculo como que se quieren diferenciar los japoneses bueno en esa época bueno a ver Toyota otro Toyota otro Toyota otro Toyota Subaru vamos a elegir el clásico Subaru que a mi me encanta automático en los cambios y vamos a ver cómo se ve en este emulador el Swan Station las ruedas derechitas que eso es un problema que tienen los emuladores de Playstation 1 con este juego está medio fuerte el volumen del juego a ver si se escuchan bien ahí me acerqué el micrófono este es un juego tipo el inicial de a donde los los autos derrapar un poco y tiene esta música estrambótica que a los japoneses les gusta tanto ay 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 un poco de derrape este juego no hace falta frenar consultar el acelerador podemos lograr una desaceleración no tan brusca para para no perder velocidad es una carrera de roces es imposible no rozar a una pared o al auto contrario hoy se acercó este vamos esto ya te digo que vamos muy mal bueno primera vuelta quinta macho menos bueno hablando del emulador se ve bien tiene algún que otro espectrito gráfico en el asfalto ahora no ahora le he dicho donde el fondo se ve fantástico se ve muy bien pero supongo que también al rescalar tanto la imagen tiene que dar efectos gráficos bueno está diseñado el juego para verse una resolución tan alta acá en esta curva a pleno a pleno a pleno a pleno y no derrapó muy bien bueno segunda vuelta la tercera vuelta y estamos tercero ya estamos en el podio que mal agarre esa curva agarre muy mal me desaceleró mucho el auto y ya alcanzar al segundo ya se me hace imposible que es el amarillo que está allá bueno se vuelve el mapita no puedo ver donde estoy pasa que acá te desconcentras un segundito y te vas a la mierda no pero termino tercero está buena la música pero es medio taladrante medio taladro en la cabeza bueno ahí lo tengo el segundo con gratulación toma en el podio bueno buenísimo remula muy bien sonido de imagen perfecto vamos a pasar a otro juego bueno y última prueba último juego de esta prueba de Swan Station un juego de Konami el archiconocido y famoso vamos a jugar un fulbito siempre tiene que haber un fulbito en las pruebas de los emuladores el a ver si no me equivoqué ahí está no el International Super Special Pro Evolution le estoy inventando es el ISS Pro Evolution 2 no sé si debe ser el más jugado de todos los juegos de fútbol de la Playstation 1 va a todos los conocidos míos que tenían esto es lo que no me gusta del pez este es el antecesor del pez lo que no me gusta de este juego es que siempre hay que guardar y si no quiero guardar no guardo querido bueno a ver vamos a un match de exhibición acá que tenemos Home Team ahí está mi querido país ¿dónde está? Argentina versus la final del mundial Francia ¿dónde está Francia? trae una banda de países ¿dónde lo veo? acá Francia bueno de día a ver de noche vamos a probar de noche bueno verano tiempo bueno fino 10 minutos el nivel del CPU normal la dificultad periodo periodo de extensión o sea tiempo suplementario no penales no vamos a seguir normal tranquilo no quiero sufrir como en el mundial los penales si pierdo pierdo dales una prueba a esto bueno a ver muy bien start match a ver los argentinos ¿qué hay? está en inglés y vamos salen los muchachos ¿está la bastituta ahí de nueve? sí bueno no sé los botones siempre me pasa lo mismo que bien se ve pero a ver si no está bien es la versión PAL esta corre a 50 siempre me están pegando un baile tremendo no 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 sacala un pase largo no te pido 20 pases ahí recibala hay franceses por todos lados bueno por lo menos estos son franceses no como el equipo de guerra que eran todos africanos pintados de franceses porque así cualquiera arma un equipo se va a una colonia porque estos franceses todavía siguen con las colonias se va a una colonia y se elige jugadores que no tenés en tu país ¡ay! sacala y armás una selección vamos arquero ¿quién era Burgos el arquero de esa época? no Bonano Bonona Bonona pase largo querido ahí está muy bien a la nada misma acá tenemos un defensor que va a seguir su trabajo vamos vamos apúrese una piña algo ustedes disculpen por ahí ven a este a este queso jugando al fútbol re mal y me metieron en un gol a ver cómo corres Zidane Zinedine Zidane ese si no te mete un gol te mete un cabezazo para atrás para arriba busquela Bati busquela te va a agarrar Bati ¿tú está? vamos ¿cómo juegan estos tipos? menos mal que le puse fácil ahí está para el Bati para el Bati vamos Bati Bati no la quiere agarrar y no quiere pagar los impuestos este Bati vamos estos pases mal hechos pero por Dios ahí está Zidane no, no es Zidane no es Zidane hacelo mierda encuentro los botones no es excusa vamos sacala de acá que bien volaron que bien volaron pero no era un arquero de River pero no sé si fue a la selección uh estos franceses son tremendos ahí ahí enganché como se cambió de juego con L1 sacala de ahí querido y siempre y siempre lo francés saquera saquera como que el relator no le pone onda viejo yo creo que cualquier relator argentino le pone más onda vamos 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 Bati Bati no es Bati ese tiene unos piñe Bartes el arquero francés vamos ahí estamos al Bati búsquelo al Bati búsquelo al Bati solo solo andate solo andate solo ahí está Bati va pero una masita le diste me la sacó el francés bueno Orteguita Ortega que rata que son porque no pagan los derechos pegale al arco pegale que mal corner ahí sáquese la no hay piña patada ahí está muy bien corre Bati corre Bati uy casi la pellizca y este quien es Ortega creando orteguita vamos sáquesela otra vez la puta madre que te recontraparió Anelka bien francés no no quiero ver la reiteración Bati vamos vamos Bati ahí Bati ahí llévela Bati llévela devuélvala que pario metanlo preso por no pagar impuestos bueno sacasela que nos va a matar penal ahí está está como mal parado y mal manejado mi equipo cómo vamos de tiempo para el orto vamos Bati hace una Bati sáquese la ahí uy corre corre al arco muy bien dale saca rápido vos también a ver Bati agarra una te digo una sola te pido ahí está qué buen defensor ese métete vos métete vos a ver vale nada mismo me estoy recagando de calor les digo no floja de calor en Buenos Aires ay terribles temperaturas de 30 grados durante todo el día y llegás a la noche a mi casa llego a la noche a mi casa y la casa está que parece un horno de pisa vamos corra 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 vamos termina el primer tiempo el árbitro ahí está bueno vamos a ver si tenemos revancha no vamos a hacer cambio nada vamos directamente al segundo tiempo a ver Claudio López pero mal escrito vamos vamos ahí está muy bien sacala 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 de arquero Dios mío y este quien es Anelka yo tengo uno de mis hermanos que a este a este juego le juega mamita ya le hubiese metido 20 sacasela sacasela como saben Samuel este es Samuel que jugador Samuel bueno tiro libre si ven se dan uy que hijo de puta casi me la meten en el ángulo bueno 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 no nada ay encontré el pase medio ya que será pase pase pero la puta madre encima me pegan baile sacasela sacasela aunque se hace un penal muy bien el arquero bati agarra una vamos vamos al bati desastre ay mire me espera el hijo de puta como una gozada es esa vamos corra 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 sacasela muy bien rápido saque rápido no fue la tiré yo la mierda despeje el arquero dale muy bien así se saca para el bati nunca agarra una esta che vamos saquesela saquesela ahí está pase corto que cagada anda bien este emulador saquesela muy bien habría que probarlo en android en el teléfono mi teléfono es muy choto tiene un procesador de tres núcleos uy quiso sorprender pero no sorprendió a nadie y les decía mi celular nada más sirve para emular cosas chicas de 16 bits esto de 32 bits medio que se le complica aunque hay un emulador hay un emulador en retroarch de 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 que que logre hacerlo andar en mi emulador pero no creo que pueda grabar y jugar al mismo tiempo me refiero a 60 fps ¿no? vieron que estuve haciendo unas pruebas estos días de emulación de emulación con mi celular y voy a seguir haciendo pero así tipo shorts nada de video largo todavía no le engancho la onda grabar con el celular un juego emulando una consola ahí está muy bien uno uno te pido uno bati agarrarla por dios no nada ahí está vamos bati vamos bati píguele y se la saca que bárbaro a ver vos correlo sacasela ahí está bueno que mal pagas no 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 aparte que soy de madera en el pez los tipos en el nivel más fácil me gana uy pensé que era penal a ver uno una bati te pido una nada ché bueno faltan 10 minutos que pasan volando ¿no? son 10 minutos de mentirita en el pez ahí está una patada bien dada viejo no a Orteguita me dio un cabezazo un holandé una vuelta y lo echaron a la mierda sáquela sáquela muy bien muy bien muy bien mirá este cambeteador sacasela no lo dejés patear a este muy bien el arquero ahí 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 el compañero muy bien vení nueve córreme y se la da a Zidane que pedazo de pelotudo no 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 aquí me mandó el centro no es mal que el arquero y el arquero ¿por qué no la fue a buscar? eh viejo y cobró para ello no cobró para él quedaste ese es el taqueador de taco peligroso sacala muy bien hay uno que la corra bueno por fin la agarraste solo solo no puede ni correr este tipo y se quedan esperando ahí vamos alguno el arquero segurísimo al menos vamos y terminó y ganó Francia pero por lo menos me tiró un 7 como decían en el chiringuito 3 a 0 humillado 12 tiros al arco que mal che bueno amigos hasta acá la aventura esta de probar este folk del Duck Station el Swan Station que la verdad que anda perfecto carga bien los juegos es muy compatible con todas las imágenes los formatos de imágenes de las copias de los juegos sonido muy bien vamos a sacar esto porque tiene copyright ahí está van varios juegos que se me por 3 segundos de una canción que tiene copyright pum me lo anulan así que bueno hasta acá termino la prueba del Swan Station les quiero agradecer como siempre los likes que me ponen en el canal los comentarios buena onda y sobre todo agradecerles que mucha gente los ve todo el video yo no puedo creer que la gente vea un video mío completo pero hay gente que les gusta así que muy agradecido muy agradecido de verdad de corazón yo no lo hago estos videos con con la intención de hacer guita y nada los hago porque estoy separado estoy solo soy fanático de los videojuegos soy fanático de los arcade y la electrónica y bueno es un gusto que me doy sentarme un rato después de trabajar a jugar un videojuego y a grabar y hablar burlueses así que muy agradecido de que vean mis videos bueno en el próximo video vamos a ver si hacemos uno de de pinball tengo ganas de hacer uno de pinball se ve que le gusta mucho a la gente porque veo que tiene muchas visitas bueno me estoy goando amigos míos nos vemos en el próximo video y que la pasen lindo cuídense chau chau